Vamos a probar Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Por favor, no olvidéis en darle like a este video, compartirlo y suscribiros a mi canal Como veis en el título del video, vamos a hacer unas alas de pavo Super picantes y deliciosas, vale Primero lo que tenemos que hacer es lavar bien la carne Lavar bien, 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 bien Aunque vengan en paquetes, siempre hay que lavarlo bien en casa Porque puede haber algún pelillo O puede haber algo que esté un poco mal, obtengan un poco de sangre Así, siempre hay que lavarlo una o dos veces, vale Cuantas veces sea posible, vale Y ahora lo vamos a meter en una olla, vale Podéis marinarlo en la noche con las especias que tengáis O lo hacéis así directamente ya con todas las especias bien Y dejarlo hervir, vale, durante unos minutos Que es lo que vamos a hacer en este video, vale Para hacerlo lo más rápido posible, vale Así que voy a añadir media cebolla, voy a añadir hojas de laurel, unas tres hojitas Voy a añadir cebolla, en polvo voy a añadir ajo en polvo También voy a añadir tomillo, vale La medida de las especias que estoy añadiendo son como dos cucharillas de cada especia Voy a añadirle también orégano, voy a añadirle curry, vale Como quiero que tenga bastante potente, vale Voy a añadirle también chili, vale Súper, súper picante Y lo que voy a añadir Y también voy a añadir una cucharada de caldo de carne Caldo en polvo de carne En esta receta no vamos a añadir nada de sal Solamente este caldo de carne, vale Y ahora vamos a añadir un poquito de agua Y dejaremos que se vaya cociendo poco a poco Hasta que esté, no muy blando, pero en un punto normal, vale Y también voy a añadirle un ajo, un diente de ajo Y lo voy a trocear dentro de la olla, vale Después de añadirlo todo, todo, todo bien Lo vamos a remover un poquito Y luego lo vamos a dejar tapar y cocer unos 20 minutos o 25 Ya lo tenemos listo, ya tenemos listo las alas de pavo Mirar cómo se deshace Ahí tenéis que probar siempre Si ya se deshace así con la mano, sin necesidad de cuchillo Es porque ya está listo, vale Ya tengo el aceite Mi propósito de hacer esto es para darle color, vale Nada más, no lo voy a tener mucho tiempo en el aceite Solo quiero ese tono dorado, nada más, vale Así que hay que tener, veis, esto es lo que estoy diciendo Veis que no está muy, muy, muy dorado Y además está así por las especias, vale No es que se haya freído mucho Y saldrá bastante jugoso, vale Así que ese mismo aceite, como ya tiene bastante sabor Lo voy a aprovechar para empezar a hacer un sofrito Una salsa picante Que es lo que nos dará ese sabor súper picante De nuestras alas, vale Así que voy a añadirle media cebolla Media cebolla en el aceite Y mientras se hace la cebolla Aquí en la batidora tengo Un picante habanero, eso verde que veis Media cebolla y pimiento rojo También he añadido jengibre, veis Y veréis la textura que no está muy, 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 muy triturada Está todavía con tropezones Así lo quiero Y lo voy a meter junto con la cebolla Y lo voy a dejar freír Freír y freír y freír y freír, vale Hasta que veo que ya se ha absorbido todo el agua De todas las verduras También le voy a añadir en esta salsa Voy a añadirle salsa de soja Esa salsa de soja no es muy salada, vale Es un poco dulzón Entonces lo voy a meter como dos cucharitas De salsa de soja También le voy a añadir como dos cucharitas De salsa agridulce un poquito picante, vale Así como dos cucharitas Y lo vamos a remover así de así Y lo vamos a dejar freír, vale Y que absorba todo el agua Que quiere una salsa súper concentrada, vale Y ahí está nuestra salsa Ahí ha absorbido todo el agua Veis como está el aceite rebosando encima Es porque ya está lista nuestra salsa Y aprovecharemos la salsa que hemos hervido El agua o el caldo que hemos hervido Las alas de pavo Y no tiréis el sobrante, vale Lo podéis usar para un arroz O cualquier otra receta Y veis, ahora en ese momento Después he añadido el caldo de carne Voy a añadir ahora las alas de pavo, vale Quiero que se queden ahí Dentro de la salsa Que absorban el sabor de la salsa de soja La salsa agridulce La salsa de pimientos, la cebolla Y veis que no he añadido ninguna especia más Porque el caldo de carne ya es bastante Es bastante, bastante lleno de sabor Y bastante especias Como visteis al principio Así que lo vamos a dejar ahí Y listo Ya tenemos nuestras alitas de pavo Súper deliciosas Súper ricas Súper jugosas Veis como se ve la jugosidad Vale Y este es el resultado De nuestras alas de pavo Vale Mirar que pinta tiene Que delicia Como sabéis Tenemos que hacer La prueba Probar Testing Y tengo que hacerlo siempre Delante de vosotros Aquí tengo una ensaladilla Ensalada de patatas Que acabo de hacer Mmm Lo voy a comer Con ella hay un trocito de pan Y ya está Y aquí está Nuestra alita de pavo Señores Esta salsa Es una bomba Está deliciosa Espera Espera Probar Hacer esta salsa Lo bueno Lo bueno es que El pavo Está jugoso Hay gente que lo hace Directamente Lo condimenta Y lo fríe No lo hagas así Yo siempre Yo siempre acierto Tengo una receta De alitas de pavo A la barbacoa Lo voy a poner arriba Y iros a ir a verlo Casi lo hago parecido Pero con salsa Pero con salsa De barbacoa Eso está Buenísimo Y no pica mucho ¿Vale? Yo pensé que iba a picar más Pero no pica tanto Pero podéis poner El picante La cantidad que más toleréis De picante ¿Vale? Pero Mira como se despeja Lo seguido al morder No tienes que dar tirones También no me gusta La carne Que para morder Tienes que dar tirones Eso está Pero no Señores Gracias por ver este video Voy a seguir con mi Con mi mug bang Mug mag no Pero Con mi comida Ya sabéis Voy a seguir comiendo Y os veo En el próximo video Suscribiros Dadle like Y compartir esta receta Para que otros Aprendan Es una receta Muy sencilla Muy barata Nos vemos Hasta el próximo video Muack Jijim Jijim